Ya lo ve usted en pantalla, llegó el momento de tomar contacto con Eduardo Riveros desde Santiago para conocer las principales informaciones que profundizaremos en instantes en nuestra edición express. Eduardo, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Gabriela. Así es, la intendenta metropolitana Cecilia Pérez anunció la presentación de una querella contra quienes resulten responsables de la quema de un bus del Transantiago en las afueras del expedagógico durante disturbios protagonizados por encapuchados. El hecho ocurrió en la esquina de Avenida Macul con Juan Gómez Millas pasado este mediodía. El chofer de la máquina de la empresa Alsacia, Juan Bravo, relató que los desconocidos lo apuntaron con una escopeta recortada y lo amenazaron con sables y además lo obligaron a bajar al igual que a la veintena de pasajeros en su mayoría de la tercera edad que viajaban en el bus. Hasta ahora hay tres detenidos. Vamos al caso de Daniel Samudio. El director de la Posta Central, Emilio Villalón, aseguró que la condición de salud de Daniel Samudio es crítica y afirmó que puede haber un desenlace no feliz en cualquier minuto. El facultativo explicó que el paciente fue sometido a un electroencefalograma y que los resultados arrojaron que no tiene actividad eléctrica cerebral. Por ello es que anunció que el joven de 24 años será sometido a un nuevo examen para verificar si presenta o no muerte cerebral, producto de la golpiza que recibió a manos de presuntos neonazis y posterior paro cardíaco. En el exterior, el cantante puertorriqueño Ricky Martin, digo, dedicó a Daniel Samudio el premio GLAAD Award a quienes apoyan los derechos de las minorías sexuales. En la región del Vivo Vivo, con una emotiva misa en la Catedral de Concepción, amigos, familiares y autoridades de un techo para Chile, despidieron a los seis jóvenes voluntarios que fallecieron en un accidente de tránsito el sábado en la Ruta 160, Comuna de los Álamos. Los jóvenes, Juan Pablo Dauros, Francisca Volados, Laura Abufargue, Constanza Escobar, Antonio Vázquez y Jorge Vera, se dirigían a una actividad del voluntariado cuando se produjo el accidente. Dado que los seis voluntarios vivían en Concepción, sus funerales se realizaron en distintos cementerios de la ciudad penquista, de acuerdo a lo decidido por cada uno de sus familiares. Luego, como tú bien decías, Gabriela, en unos 12 minutos más, nos encontramos aquí en nuestra edición Express. Adelante tú allá en Viña del Mar. Muchas gracias, Eduardo, por este informe. Estaremos atentos a la edición Express, pero ahora vamos a profundizar en otro tema que también generó pánico y alarma por parte de quienes se encontraban comprando ayer en la tarde en distintos malls. Fíjese que iniciaron sumarios en contra de dos centros comerciales de Viña del Mar, porque impedían la salida oportuna de quienes se encontraban en ese lugar porque no habían pagado su ticket de estacionamiento. Para hablar de este tema y de los procesos de evacuación, estamos con José Antonio Yaño, él es experto en evacuaciones y ingeniero en prevención de riesgo de la Universidad. Andrés Bello, ¿cómo estás, José Antonio? Buenas tardes. Hola, muchísimas gracias. José Antonio, en relación a lo que estábamos comentando recién, este proceso de evacuación o de no evacuación por parte de distintos centros comerciales, ¿está bien, está mal? ¿Cómo se puede explicar que en una emergencia de estas características se les exija a los clientes pagar su ticket de estacionamiento? Bueno, como medida preventiva, el mall lo que hizo se retuvo a todas las personas porque hubo un modo de operandi que no estuvo correcto, porque el modo operandi es poder desalojar a todas las personas que están dentro del mall en estacionamiento y los pisos. Por lo tanto, faltaría mejor comunicación entre la ONEMI o los estamentos estatales con el tema comercial también. Nos imaginamos que ahí debería haber existido algún tipo de evacuación ordenada, primero los últimos pisos del estacionamiento, después los pisos de arriba para que salieran los autos en forma ordenada, pero entendemos que fue todo un caos porque los autos no podían salir porque no habían pagado. Claro, mira, si llevamos este ejemplo a Japón o a México recientemente, existen líderes para poder evacuar a todas las personas desde las edades hasta la discapacidad y los estacionamientos públicos que están dentro del mall. Y en cuanto a los protocolos que se llevaron a cabo, principalmente en la región del Maule con esta evacuación preventiva del borde costero, ¿fue una buena decisión por parte de las autoridades del ONEMI regional? Bueno, estuvo bastante efectivo en el modo actual porque se le dio la responsabilidad a cada director de ONEMI en cada lugar, en cada región. Ellos están viendo cómo están actuando las personas principalmente, pues distinto dar órdenes e informar a las personas desde Santiago que están en el lugar insituo del momento de este gran temblor o este gran epicentro. Pero como lo conversábamos recientemente acá en el panel, José Antonio, ¿no se puede producir algún tipo de incredulidad en futuras nuevas alertas, alarmas de tsunami cuando tenemos condiciones que sí lo ameriten, por ejemplo? Bueno, por lo tanto tenemos que hacer capacitación. La única forma para poder educar a las personas es capacitación. Por eso es que ya el intendente, Celi, y el director de la ONEMI en esta región, Guillermo de la Maza, ya dio bastantes luces para poder hacer un simulacro a nivel región en el mes de mayo. Quizás los simulacros que también se hicieron en la región del Maule ¿sirvieron de alguna manera para que la gente sí supiera lo que tuviera que hacer en casos como este? Yo creo que la única forma para poder llevar a cabo un buen simulacro es dando simulaciones desde los jardines infantiles, colegios, universidades, empresas y el hogar. Es la única forma para poder tener menor riesgo y menor accidente. Por lo tanto, estos 14 lesionados no deberían existir siempre cuando tengamos buena capacitación y buena inducción a las personas. Muy bien, José Antonio, le queremos agradecer por estar con nosotros esta tarde para conversar de estos temas que sin duda nos siguen preocupando. Gracias por estar con él en Estos Noticias. Muchísimas gracias a usted. Hasta luego. En relación a lo que conversábamos antes de la pausa, el presidente Sebastián Piñera se refiría a este sismo, temblor, como un terremoto. Y tengo ciertas escalas que aparecen, no sé si las tenemos graficadas. Cuando hablamos de 3, 5, 5, 4 en escala Richter, a menudo se siente, podemos decir. También tenemos que de 5, 5 a 6 ocasiona daños ligeros. De 6, 1 a 6, 9 puede ocasionar daños severos. De 7 a 7, 9 Richter, terremoto mayor y de 8 ya estamos hablando de un gran terremoto. ¿Estamos entonces frente a un terremoto mayor, según lo que se registró en el día de ayer? Se los pregunto a ustedes, ¿qué tienen algún grado de relaciones con estos temas? Yo diría que no, porque esa escala depende de la calidad estructural del país que se ve afectado por un terremoto. Entonces, en Chile tenemos una buena calidad en nuestras estructuras, se respetan los códigos de diseño, por lo tanto, un sismo de mayor magnitud es bien resistido. Ahora, un terremoto grado 8, 9, seguramente va a generar daños mayores, colapso y caería dentro de esa escala en cuanto a la gravedad de los daños. Pablo, en relación a lo mismo, ¿podemos hablar de terremoto cuando tenemos esta escala Richter o tenemos que preocuparnos también de los daños que se ocasiona al producto del mismo? La escala mide movimiento, fuerza y lo que se usa en general para esas calificaciones subjetivas es la escala de Mercalli, que nos lleva a una apreciación de lo ocurrido. Yo creo que es interesante, siguiendo la idea, decir que el terremoto de Haití, con 300.000 muertos, fue similar a la réplica del domingo, donde prácticamente hubo un fallecido por motivos que no están directamente relacionados con el sismo. Entonces, este concepto, vuelvo a lo que señalaba al principio, de terremoto, para calificar algo diferente de un sismo, no es lo correcto. Nos estamos confundiendo en términos de las definiciones. Eso es lo que yo quiero señalar. Todo esto son sismos, son sismos más fuertes o menos fuertes, más dañinos o menos dañinos. Y el daño va a depender directamente de la calidad de nuestra infraestructura, de la calidad de nuestra educación, como nosotros ciudadanos respondemos, y de la calidad de nuestras instituciones en términos de cómo coordinan una emergencia de la naturaleza que sea. Marco, ¿cómo podemos entender que a dos años o más del terremoto del 27F, hablemos todavía de réplicas? ¿Efectivamente es así? ¿Estamos hablando de una réplica de este gran terremoto que nos afectó? Sí, mira, lo que ocurre es que después de un terremoto de la magnitud, que fue el 27 de febrero del 2010, los sismólogos esperaban que hubieran réplicas de una magnitud similar a 7, y no habían ocurrido. Entonces, desde el punto de vista sismológico, es totalmente normal que ocurran estas réplicas, aunque sea dos años después. Tienes que entender que se trata de un fenómeno geológico, y la escala de tiempo geológica no es la escala de tiempo que tenemos nosotros como seres humanos, ¿no? De un año es importante para nosotros. Desde el punto de vista geológico, uno, dos o tres años no es nada. Entonces ocurre que las placas se desplazaron una con respecto a la otra el 27 de febrero del 2010, y aún existe un proceso de acomodación de esas placas para lograr el nuevo equilibrio. Y por lo tanto, califica completamente para hacer una réplica. Aprovecho el momento para hacer una pequeña acotación a lo que estábamos hablando recién de escalas. En general, la escala de Richter, o la escala de momento, que es otra que se utiliza también, lo que miden es la magnitud del evento. Es decir, el tamaño que realmente tuvo el evento. Y la intensidad que se mide en Mercalli es los efectos que tiene. Y como Pablo hablaba justamente del caso del terremoto de Haití, que fue tan catastrófico, a pesar de ser similar en magnitud a esta réplica, se debe a una serie de factores. Entre ellas, por supuesto, la construcción, ya se tocó en el estudio ese tema, pero también la distancia al foco. Es decir, el contacto de las dos placas a donde está la superficie. El foco, en el caso de Haití, estaba muy somero, estaba muy cerca de la superficie. En cambio, la réplica de ayer, justamente, fue una réplica que ocurrió a 60 kilómetros de profundidad. Y, por lo tanto, la intensidad, que es lo que mide Mercalli, es menor, a pesar de que la magnitud, es decir, el tamaño del terremoto, es 7. Entonces, tenemos que aprender también a transmitirle a la comunidad esas diferencias. Una cosa es la intensidad, que es lo que sentimos nosotros, la lámpara no se mueve, se cae en las paredes. Y otra es la magnitud, que es algo propio del terremoto en sí mismo. Es una caracterización del terremoto en sí mismo. Perfecto. Marcos, Pablo, les queremos agradecer. Queríamos tener la opinión de expertos, precisamente, en esta materia, para desmitificar cualquier otra información que ha ido surgiendo durante estos últimos días. Gracias, Marco. Gracias, Pablo, por estar con nosotros en Esto es Noticia. Y las preguntas que nos quedaron pendientes tienen que ver con ciertas instrumentalizaciones que se utilizan para medir o no la presencia de tsunamis en nuestras costas. Patricio, tenemos los instrumentos necesarios. Estamos al tanto de lo que ocurre a nivel internacional con estas nuevas tecnologías. Nuevamente, tenemos una configuración que es muy particular y que juega en nuestra contra. Estamos muy cerca de la zona tradicional de ruptura. Por lo tanto, los instrumentos van a estar necesariamente muy cerca de la costa también. Y el beneficio esperado de contar con ese tipo de instrumentación como mecanismo de alerta se reduce bastante. Porque, en el fondo, una vez que la ola llega al instrumento, la distancia que tiene hacia la costa es muy corta nuevamente y, por lo tanto, no nos da tiempo de respuesta. Esa es una característica típica de Chile. Por lo tanto, invertir en el tipo de instrumentación que, por ejemplo, tiene Japón, donde la distancia es el doble, que les permite tener cierto tipo de ventaja, no siempre parece la solución más lógica. Pero, sin embargo, el país, me consta, está avanzando en obtener este tipo de instrumentación porque, de todas maneras, hay información que a la fecha no tenemos. Por lo tanto, ¿podemos seguir confiando en el show a la hora de detectar o no la presencia de ciertas alteraciones en el mar? Por supuesto. Por supuesto. Hay que confiar en las instituciones, que son los especialistas que están poniendo todo su esfuerzo en lograr tener un país con capacidad resiliente frente a este tipo de fenómenos. Hay que confiar. Hay que confiar, a pesar de todo. Ya pues, Mauricio y Patricio, les queremos agradecer por estar con nosotros en el Estos Noticias del día de hoy para tratar de entender un poco más lo que pasa con estos movimientos telúricos que tanto miedo nos causan en algún momento. Gracias por estar con nosotros. Nosotros ya nos trasladamos a nuestras noticias Edición Express con Eduardo Riveros. Ahora sí, lo vemos. Eduardo, adelante.